Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acerca un poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez Dime, veo, echa llorita y pasa a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no les quiero Miedo de botellas de champón, me lo escupo de brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate Traje combina con la merced del granate No hay otra forma que ellos traten Quédate aquí en la noche sin ti no es Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Música Quédate aquí en la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Música Música Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me bailes Música 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 Quédate que la noche sin ti no es Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Tengo en la mente la vida Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Gracias.